El último programa del Bailando 2018 estuvo repleto de emoción. Después de que las parejas finalistas, Jimena Barón y Serrandín, cumplieran con la última coreografía, Marcelo Tinelli le dio espacio a los jurados para que se expresen y Florencia Peña no pudo evitar el llanto, «Sos mi familia, Marcelo. Amo a esa hija hermosa que tenés», dijo entre lágrimas. Luego le habló a Jimena Barón, a quien le dejó en claro todo el cariño que le tiene. Vos sabes lo que te quiero. Que te critica no te conoce, no tiene ni idea el valor que tenés como mujer, amiga y mamá. Te digo que tenés todo para ser quien quieras ser. Te mereces más que nadie estar ahí parada. Me pone feliz que hayas conocido a Mauro, vos ya ganaste, expresó. Tampoco quiso dejar afuera a Sofía Morandi. Una de las revelaciones de este año, tenés toda la vida por delante. Sos una artista y no hay nada más lindo que verte. Agradezco tu responsabilidad por último, le dedicó unas palabras a Julián Serrano, «Sos hermoso, enorme, un pendejo que aprendiste muchas cosas. Sos un buen pibe. La vida se trata de poder evolucionar». Habrá que ver si Marcelo la tendrá en cuenta para el Bailando 2019. Punto. Mientras tanto, disfruta del lazo familiar que la une a él gracias a su hijo, que está de novio con Juanita Tinelli.